Nos escribe Luna 1610 y dice Me encantó la receta y también el baile de Luchín XD Para el próximo capítulo me gustaría que hicieras el chivito uruguayo ¡Saludos y feliz 2020! ¡Feliz año! Y claro que podemos hacer el chivito uruguayo ¿Qué tal gente de la cocina de Luchín? Les saluda a su amigo Luis Arce Y el día de hoy, como vieron por la introducción de este video, vamos a preparar el chivito uruguayo Pero antes de empezar con el video, te invito a que le des like a este video Ya que solamente las personas guapas le dan like a los videos de Luchín Así que dale like Y volviendo al video, es una receta que estoy seguro que te va a encantar Ya que aparte de ser un plato de fácil y rápida preparación Te ayudará a quitarte las ganas de quererle pegar a Aquaman ¡Cuándo te da hambre! Así que sin más que agregar, ¡empezamos con el video! Empezaremos con pelar nuestro pimiento ¿Qué? ¿No sabes pelar un pimiento? Pues no te preocupes, ya que tu amigo Luchín te va a enseñar a pelar un pimiento Para ello vamos a necesitar un trinche de cocina Así como el de Poseidón, pero más chiquito Y con menos poderes A continuación vamos a perforar el pimiento con el trinche Y ahora lo llevaremos a una hornilla Donde lo dejaremos ahí hasta que se vaya quemando la cáscara Este proceso puede tomar un poco de tiempo Ya que puede demorar un par de minutos por lado Pero valdrá la pena, ya que nos ayudará a pelar el pimiento sin ningún esfuerzo Y cuando veamos que ya está quemado como chuki Lo llevaremos al lavadero Donde con la ayuda del agua le iremos retirando toda la cáscara Como vemos se desprende de una manera fácil y rápida Y una vez seco lo llevaremos a una tabla Donde le quitaremos la parte del centro y lo abriremos Y a continuación lo cortaremos en cuatro partes Ahora vamos a reservar estos cortes Ya que los usaremos después Ahora en una plancha echaremos un chorrito de aceite Y ahora aquí pondremos un fino corte de lomo Como siempre los ingredientes los encontrarás tanto en la descripción como al final de este video También te invito a que si no le has dado like a este video Pues dale like por favor Ya que eso me ayudaría a seguir creciendo Ahora aquí le echaremos sal Y pimienta Le daremos la vuelta y repetiremos el proceso Y a continuación reservaremos nuestra carne Ahora pondremos nuestro tocino O también conocido como bacon Y lo doraremos por ambos lados Y ahora lo reservaremos Ahora pondremos el jamón inglés junto con el queso Edam Y también pondremos nuestro pimiento Y lo dejaremos ahí hasta que el queso Edam empiece a derretirse Y después lo reservaremos junto con el pimiento Por último vamos a calentar el pan en nuestra plancha Y a lo que esperamos vamos a preparar una rica salsa Para ello solo vamos a necesitar dos ingredientes Que son mayonesa y un poco de cebolla china O también conocida como cebolla de verdeo Ahora si con todos nuestros ingredientes ya listos Vamos con el emplatado ¡Suscríbete al canal! Bueno gente guachos calvos suscriptores de este humilde canal de cocina Eso sería todo con respecto al video Espero que les haya gustado Si ese fue el caso pues les agradecería Que me apoyen con un pulgar arriba Y si son nuevos pues suscríbanse Ya que habrá más contenido con esta temática de cocina Y ahora sigamos con la parte que todos han estado esperando La parte de los saludos Y el día de hoy vamos a saludar a nuestros suscriptores RexMX19 Miguel GlobalEliteEdgar Y a nuestra amiga Ana Chávez Que siempre está a la expectativa en nuestros videos Y siempre nos apoya con un like Y un agradecimiento especial a Claudia y a Sibel Por sus donaciones en el último directo Muchísimas gracias Y recuerda que si quieres que tu saludo salga en el próximo video Por favor déjame un comentario aquí abajo En la cajita de comentarios Por aquí guacho Por aquí Y no te olvides de activar esa campanita de notificaciones Ah si y también ponen la opción todos Para que así Youtube te pueda avisar cuando he subido un nuevo video Ya que si no lo haces pues prácticamente Youtube no te va a decir nada Gracias Youtube También te invito a seguirme en mi Instagram Donde interactúo con mis suscriptores a través de mis historias Y si no tienes Instagram pues no te compliques la vida Ya que aquí está mi Facebook y mi Twitter Sin más que agregar Nos vemos ¡Vamos!